Dame tu cariño prieta Dime si me quiere o no Dame tu cariño prieta Dime si me quiere o no No sé que tú piensas de mí Me tienes muriendo de amor Tú sabes que sufro por ti Si no te remuelve el dolor Después que me digas que sí Verás lo lindo que es querer Dame tu cariño prieta Dime si me quiere o no Dame tu cariño prieta Dime si me quiere o no No sé que tú piensas de mí Me tienes muriendo de amor Tú sabes que sufro por ti Y no te remuelve el dolor Después que me digas que sí Verás lo lindo que es querer Sin tu cariño me muero Sin tu cariño no puedo vivir Sin tu cariño me muero Sin tu cariño no puedo vivir Sin tu cariño me muero Sin tu cariño no puedo vivir 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 Música Sin tu cariño me muero Sin tu cariño no puedo vivir Sin tu cariño me muero Sin tu cariño no puedo vivir Música 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 Música